La Guardia Civil, en el marco de la Operación Pardina, ha detenido un total de 17 cazadores furtivos aprehendiendo los siguientes efectos. Una escopeta de caza, un rifle de caza, dos silenciadores ilegales, seis linternas, siete armas blancas, ocho mochilas para transporte de carne, 34 lazos, cuatro jaulas trampa, cuatro cérvidos, un jabalí, 14 trofeos de corzo, cartuchería de distinto calibre, un puesto portátil para la cuelga de perdiz, un jabalí vivo utilizado como reclamo para una jaula trampa, un perro capturado en un lazo, un tejón, cuatro pollos de jilguero y 13 huevos de jilguero. La operación se ha llevado a cabo por efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, a raíz de varios episodios de caza furtiva en los que se abatieron ejemplares del lince ibérico, lo que motivó que se dispusiese un importante dispositivo para la erradicación de la caza furtiva en los territorios que constituyen el hábitat y la expansión del lince ibérico, Linx Pardinus. En concreto, la aparición de dos ejemplares del lince ibérico aparentemente tiroteados en Aznalcázar y un tercer ejemplar con una pata amputada por un cepo propiciaron en su momento diversas actuaciones que culminaron con la detención de hasta 13 furtivos entre 2011 y 2012. Ahora se había constatado por técnicos de medio ambiente un rebrote de la actividad furtiva en estos territorios, por lo que durante cuatro meses efectivos de la Guardia Civil han barrido literalmente el espacio natural de Doñana, su entorno y potenciales zonas de expansión de esta especie en peligro crítico de extinción. Con esta operación se ha logrado erradicar el uso de medios no selectivos, especialmente lazos y cepos en estas áreas, así como jaulas trampa, que constituyen un peligro para cualquier especie de carnívoro entre las que se encuentran linces, zorros o tejones. Del mismo modo, se ha logrado dar un importante varapalo a los cazadores furtivos que operan habitualmente en el espacio natural de Doñana, usando perros de presa. Estos perros son seleccionados generación tras generación y adiestrados para la caza del jabalí. Cuando no cumplen las expectativas del propietario, son abandonados constituyendo jaurías de perros asilvestrados, que constituyen un grave peligro para el lince ibérico especialmente en época de cría. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!